Amado Arcángel Uriel, disuelve todos aquellos bloqueos que afectan mi prosperidad y elimina toda carencia de mi vida. Armoniza todo lo que tenga relación conmigo. Sé protector de mi espiritualidad. Agradezco tu presencia de abundancia en el mundo. Amado Arcángel Uriel, complemento divino, envuélveme con tu llama oro rubí, que quede yo libre de todo peligro y toda adversidad. Imploro tu continua custodia para alcanzar la paz. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito, si es conveniente para el bien de mi alma y de todo el mundo. Acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar la vida eterna y el amor divino.